Esta delegación trujillana destacó en la capital y regresó con el primer lugar. El equipo Semillero La Coruña campeonó en la 37ª Copa ELU de Fútbol 2018. Esta escuadra categoría 2011 sobresalió entre los 23 equipos a nivel nacional que participaron de esta tradicional competencia deportiva realizada anualmente en Lima. Con la categoría 83 en lo que fue el torneo pelota de trapo, pero con respecto a la categoría 2011 es un grupo que tiene un año de formación en donde gracias a Dios en este año hemos obtenido dos títulos muy importantes que es la Copa de la Amistad del Subcampeonato y este año el título de la Copa ELU es uno de los torneos más importantes del Perú que inclusive lo que es la Copa ELU para nosotros fue algo lindo. Los niños pertenecientes a la categoría 2011 fueron quienes se llevaron la Copa de Oro. En conferencia de prensa los menores fueron distinguidos con atractivos premios pues durante nueve días de competencia las futuras promesas del fútbol pusieron todo en la cancha y no solo alzaron el primer lugar sino que también lograron la distinción como el equipo Fair Play. Asimismo, Emanuel Pulgarín fue elegido como mejor jugador e Ignacio Oleaga como mejor arquero. Sí, gracias a Dios este año tocó a la escuela, es el torneo más, bueno es el trofeo más importante dado por la, por AELU, no es este la institución japonesa en el cual este se lleva un puntaje desde la hora que llega, o sea desde que inicias el torneo hasta el final. Para nosotros en verdad que haberlo ganado estando ahí equipos como Sporting Cristal, como el mismo AELU, como Alianza Universitario, es un orgullo, es un orgullo. Eso se basa a la disciplina no solamente de los niños sino también de los padres quienes ayudan mucho para estos logros, creo que el Semillero La Coruña es una familia. El entrenador del Semillero La Coruña, Johnny Velázquez, resaltó el apoyo que recibieron por parte de empresas locales como Chiquitimundo y se espera que equipos de diferentes categorías sigan sobresaliendo. Por ejemplo, tuvimos el primer encuentro frente a Alianza Lima, el cual ganamos por 3 a 1, Cantolao vía El Salvador que es el Cantolao más importante en Lima, en lo que son sus canteras, al cual le ganamos 3 a 1 y 3 a 2 en semifinales. Con respecto a la 2010, tuvimos al frente al equipo de Talentos Perú, que es el ex equipo de Exce Grande Ventín, al cual le ganamos 3 a 2. y en lo que es 2009 también enfrentamos a equipos como Universitario, al cual también ganamos por ser Grande Ventín.